Corte informativo Notimex México se enorgullece de pertenecer y contribuir a los nobles esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas y reafirma su compromiso con los valores y aspiraciones de este organismo, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de 20 embajadores que representarán a sus países en México, entre ellos el de la Santa Sede, Franco Coppola. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria, PRI-ISTA, citó a comparecer al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a fin de valorar en definitiva su proceso de expulsión. El Papa Francisco recibió en forma privada en el Vaticano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una audiencia que no estaba contemplada en la agenda pontificia. El artista inglés Stephen Wilshire inició un dibujo panorámico de la Ciudad de México en un lienzo de 4 metros por uno, colocado en el lobby de la Torre BBVA. Para Ludvika Paleta, Arcelia Ramírez, Julio Bracho, José Ángel Vichir y Stephanie Scher, quienes forman parte del elenco de un cuento de circo, Anna Love Song, el trabajo de Demian Vichir como director es admirable, pues conoce las necesidades de los actores. El delantero portugués Cristiano Ronaldo lidera la lista de los primeros 15 de 30 nominados al Premio Balón de Oro 2016, que otorga una revista especializada y galardón al mejor jugador de todas las ligas europeas en una temporada. Notimex, comunicación global.